Si caminito del falla, el corazón te palpita, de esa manera canalla que rompe y estalla, igual que un cañón. Es que mil cosas bonitas van a pasarte esta noche, sentirás que por fin a tu puerta otra vez han llamado los dioses. Te lo digo paisano porque yo viví una noche de esas, no quedaban más gritos que el de nuestras manos llamando a la suerte. Ni más miedo que ver como a cada mujer le temblaban las piernas. Ábrese telón, que la función ya no se puede alargar más, que ya no queda libre un parco ni un rincón, que está acabando con nosotros la final. Ábrese telón, que el corazón me está volviendo a palpitar, que no me acuerdo ya de la presentación, ni de los dos cumples que vamos a cantar. Y entre las negras y calientes van balinas cuando gritan campeones, por quince los corazones sus latidos multiplican. Y mira si lo que te acabo de contar fue más bonito y más tremendo que ganar esa final. Y más divino y celestial, el queridísimo paisano, que el loquito de envidia hasta Dios esa noche volvió a ser ese hombre, por ser gaditano.